... ... ... 21 horas de este día, domingo 14 de abril y estamos ubicados frente a las instalaciones de supermercados Bea. Justamente minutos antes de las 21 horas, cuando este comercio está por cerrar, se detectó una alarma de incendio, teniendo en cuenta que personal operativo de este lugar observó justamente humo intenso en el sector posterior, justamente en el sector del depósito de las instalaciones de este supermercado en pleno centro de la ciudad de Puerto Madryn. Ustedes observarán que las calles están justamente cortadas, no hay tránsito vehicular por aquí, dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, la ambulancia del hospital, que vino por medidas preventivas, justamente por si algún operario o algún trabajador o clientes habrían sufrido algún tipo de situación para ser asistidos médicamente. La información que nosotros manejamos hasta el momento que no ha sido necesario justamente eso, creo que al menos una persona fue trasladada a la ambulancia simplemente por medidas preventivas. Lo cierto es que en el interior del depósito que da justamente sobre la calle San Martín, están trabajando de manera intensa las dotaciones del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad. ¿Estaba adentro comprando? Sí, estaba comprando y de pronto escuché una explosión, escuchamos toda una explosión y no pensamos que era tanto. Yo estaba de espalda cuando quise acordar, vimos el humo que salía y bueno, ahí empezaron los chicos de seguridad con el matafuego a tratar de apagar el humo porque no vi nunca fuego, nada más que humo. ¿En las heladeras de fiambrería nos decían? Sí, pero sí en la parte donde está el agua, la leche, sí, eso, en la parte del fiambre, la leche. ¿Se asustó, tuvo miedo? No, no, porque no vimos nada. ¿No viste fuego? No, no, no. Fue humo nada más y nos pidieron que nos retiráramos y salimos, nada más. ¿Había mucha gente adentro? Más o menos, sí, había gente pero no muy lleno. ¿La gente salió tranquila? Sí, 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 les pidieron que se retiraran y salían tranquilos todos. Porque enseguida no se llenó tanto de humo, se ve que después no paró más el humo porque ahora veo que está muy lleno de humo, pero en el momento no. Claro, ¿su esposo es el señor? Sí. Nos decían que justamente ahora ven mucho más humo. Claro, vemos más humo ahora, pero sí, salía un humo un poco oscuro, como olor a cable. Según nos informó también el segundo jefe del cuartel de bomberos voluntarios, Saavedra, que se había generado algún tipo de cortocircuito en las heladeras que están en el sector de Fiambrería. ¿Esto habría generado justamente toda esta situación, todo este despliegue que ustedes estamos observando? Nosotros también estuvimos consultando sobre si hubo personas asistidas médicamente, porque vimos la ambulancia justamente en este lugar hace unos minutos, pero no, se la convocó simplemente por medidas preventivas, según nos pudieron informar. Nadie fue trasladado al nosocomio y ustedes observarán el intenso humo que sale de todos los sectores. En este momento las dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios están trabajando sobre calle San Martín. Ahí hay un gran despliegue tanto de bomberos como de personal del supermercado que están abocados también a acompañar la tarea de los bomberos voluntarios. Reiteramos entonces, cortocircuito en una de las heladeras que está ubicada en el sector de Fiambrería. La evacuación fue tranquila, según nos decían, ustedes escucharon a una de las clientas que estaba en el momento que ocurrió todo esto. Reiteramos entonces, 21.30 horas de este día domingo, 14 de abril. Y aquí estamos informándonos a ustedes con lo que acaba de ocurrir en supermercados BEA. Mata fuego, no mata fuego, no hay acá, ¿no?